Huancamilca, el poder de la comunicación. Siete horas, siete minutos en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huancamilca 830M, la H grande de la información. A esta hora de la mañana tenemos 27 grados centígrados en la ciudad de Guayaquil. El cielo todavía no aparece en la torre aquí. La humedad está en 66%. Saludamos aquí en la mesa de trabajo de Huancamilca 830M, aquí con Lenín Atieda y los compañeros aquí en el equipo de trabajo de Huancamilca 830M, en el departamento de noticias, al señor prefecto de la provincia del Guayas, licenciado Jimmy Jairala Balaza, que está de licencia, con licencia, pero licencia para... Sin sueldo, sin sueldo. Sin sueldo, vea, sin sueldo, sin viático, sin dieta, sin nada. Buenos días, ¿cómo está usted, mi querido? Muchas gracias. Sí, gracias por la precisión, porque es por los días de estos últimos días de la campaña, porque ya hay que intensificar un poquito más el trabajo. El sector nacional del centro democrático... Tengo que estar en todas. Tengo que estar en todas. Exactamente. Ahí, frenteando, como se dice aquí en Guayas. Así toca, así toca. Y en la provincia más complicada y exigente en esta elección, que es Guayas, considerando que acá hay prácticamente el 70% de la papeleta es de candidatos a la presidencia de Guayas, ¿no? Pero a usted lo quieren bastante en la provincia de Guayas, es muy conocido. ¿Cómo va a frentear estos últimos días de la campaña acá en la provincia de Guayas y en el resto del país? ¿Por qué no? Bueno, multiplicando el trabajo, porque no queda de otra. Por eso nosotros en la mañana ahora hemos decidido también hacer un poco más de contactos en medios de comunicación con la facilidad de no limitarnos estrictamente al tema de la prefectura, que por supuesto no es excluyente, porque sí, mi condición de prefecto continúa, ¿no? Pero también hablar un poco del tema político, puesto que la coyuntura realmente nos obliga y está bien que sea así a los dirigentes nacionales como quien está hablando a referirse a todo lo que es noticia. De una forma elemental, Jimmy, nuestros viejos nos decían manos que dan, manos que reciben. Usted que ha estado y está trabajando por la provincia de Guayas, por distintos cantones donde ha inaugurado caminos, carreteras, puentes, obras del Consejo Provincial, ¿espera usted esa reciprocidad ahora de los guayasenses? Así como decía sus ancestros, mi abuelo decía, espero reciprocidad en casos análogos. Espero, sí, esa reciprocidad del ciudadano guayasense, porque fíjese usted que el Centro Democrático es la lista que, ante la vindicta pública, frente a las denuncias de escándalos de Odebrecht, de las Petros, de las declaraciones del señor Pareja, de las peleas, bueno, de las peleas cuerpo a cuerpo casi de los candidatos a la presidencia, de los escándalos, el Centro Democrático no está enredado en nada. Que no sea, bueno, a la que ustedes estamos expuestos, no hablemos de alguna que otra maniobra o calumnia en redes sociales, que muy fácilmente se puede demostrar muy fácilmente que son montajes. Parte de nube ecuatorial. Sí, por supuesto, pero en el tema, en lo general, fíjese usted que nosotros no estamos en ese enredo, y estamos haciendo una campaña positiva y propositiva. En eso nos diferenciamos fundamentalmente, como siempre ha sido del resto, no caemos en provocaciones, siempre ha sido así. La campaña del Centro Democrático vuelve a ser así, y considero que hemos presentado una lista importante de hombres y mujeres que han hecho méritos suficientes para aspirar a llegar a la Asamblea. ¿Con esas ofertas de tipo de Bahía, Baratí? No, nosotros no, no, nosotros somos en esos muy aterrizados, ¿no? Nosotros no andamos ofreciendo ni 500 mil, ni 800 mil, ni 2 millones de empleos, ni cosas por el estilo, porque adicionalmente ese no... Hay una deuda pendiente en la Asamblea que hemos ofrecido pagarla, que es la fiscalización. Pero en cuanto a la legislación, ¿saben ustedes cuántos cuerpos legales hay en Ecuador? Yo creía que eran 16 mil y estaba asustado. No, 22 mil 500 cuerpos legales. Que hay que cogerlos, meterlos en una licuadora y luego cernirlos, porque realmente no sé qué ha hecho la Comisión de Codificación para que todavía tengamos leyes que se contraponen unas con otras. Ese es un gran trabajo que tiene la próxima Asamblea. Pero también la Asamblea puede impulsar determinados proyectos que apunten, sí, a cosas beneficiosas, por ejemplo, para la gente joven. Esto de que ya ha sido comentado por otros candidatos me parece un acierto y nosotros nos sumamos con la diferencia de que tenemos ya los proyectos preparados, por ejemplo, el trabajo que se conoce como de medio tiempo, o por horas, aunque no está así especificado en la Constitución, pero hay formas de implementarlo para que los jóvenes que se gradúan y que quieren estudiar puedan estudiar y trabajar acogiéndose a ese beneficio por el cual el empresario, por ejemplo, recibiría una compensación vía descuentos de impuestos. Lo mismo otro rango importante de ciudadanos que en este país, curiosamente, ya los jubilan temprano. Aquí usted tiene 35, 37 años, ya está viejo, ya no puede trabajar. Entonces, hay que tomar en cuenta estos dos aspectos, el de los jóvenes que quieren estudiar y trabajar y no pueden, porque primero, que la experiencia no la tienen, que es lo primero que le piden a una empresa. Y segundo, que cuando tienen la suerte de ser calificados para trabajar, ya no pueden estudiar por las ocho horas que les exige la ley. Entonces, hay que buscar la forma de que los jóvenes, a los que los vemos hasta ahora como números, 35% de los jóvenes van a votar. ¿Y qué estamos haciendo por los jóvenes? Nosotros estamos apuntando... ¿47% de la electorada? Vamos, trancemos en 40. Ya. Trancemos en 40. Y es que estamos incluyendo jóvenes a personas de hasta 40 años. Es gente que es considerada joven todavía. Y bueno, para ellos tenemos que trabajar. Definitivamente son el centro, parte del centro de nuestro trabajo. ¿Le ofrecemos entonces horario flexible? Eso es imprescindible y impostergable. ¿Y qué más le ofrecemos? Bueno, mire, ¿sabe de quién nos hemos olvidado también? Nos hemos olvidado del migrante. Nadie habla de los migrantes. Como los migrantes son poquitos, y como los migrantes de paso, de los 500 mil, que se yo, que hay empadronados, votan el 10%. Nadie sabe, por ejemplo... Pero ponen 6 asambleístas. Sí, pero sí quieren votar. ¿Sabe cuál es el problema? Que casi todos los migrantes, por ejemplo, en Europa, viven en zonas periféricas, de los sitios de votación, e ir a votar, y le digo con conocimiento de causa, yo estuve en Europa hablando con ellos, les cuesta 100 euros. Entonces prefieren no votar. ¿100 euros para qué? Transportarse a votar les cuesta 100 euros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? El voto por correo. No hay que tenerle miedo al voto por correo, que es la forma de incluir. Como Estados Unidos, no es nada nuevo eso. Como Italia, que le manda a su domicilio las papeletas, usted coge, las llena, va al correo. Así es. Eso pasa exactamente con una persona que está cerca suyo, conmigo. Yo también tengo... ¿Usted vota a Italia? Y me llega la papeleta y regresa, y tengo la confirmación de que regresa. Todas las elecciones le llega. Cuando hay consulta popular, cuando hay elecciones de alcalde, de todo. Efectivamente. Y llega, porque no hay que tener... El correo del Ecuador hay que reconocer que ha mejorado, y el de Europa es un correo del primer mundo, pues no. Entonces, eso le pide al migrante. ¿Qué dificultad, qué problema hay en que el migrante pueda votar por correo? ¿Qué temor hay? No sé, pero es increíble que al migrante no le permitan votar por correo, y es una de las cosas que viene pidiendo hace muchos años. Porque además, ese migrante no recibe mayor beneficio del gobierno, excepto los abrazos. Las promesas. Las promesas. Siete, dieciséis minutos. Yo quería preguntarle al licenciado Jimmy Balazza. Jairala. Balazza. Balazza, bien. Jairala Balazza. Es que lo de la Italia y la cosa. Se me quedó la parte de lo italiano. Se me quedó la parte italiana, no. Jimmy, los votos no se endozan. Los votos no se endozan. Y usted me decía que, usted le decía al economista Cleberchica que aspiraba a que haya ese reconocimiento a la obra, a la gestión. Y si los votos no se endozan, ¿qué mismo? ¿Cómo quedamos? Por eso es que nosotros estamos atando la promoción que hacen nuestros candidatos en las calles, en las caminatas, con el trabajo del prefecto. Porque hay que reconocerlo, y lo digo, por supuesto, con la más grande humildad. Yo me he forjado una carrera política pues desde el 2004. Entonces, es natural. Y como movimiento nacional, nosotros tenemos desde enero y trabajando activamente por el número uno hace cuatro meses. Es decir, es cierto, más lo que dice Lenín, es verdad. Y es por eso que usted verá que nuestros candidatos en la comunicación se enancan en el trabajo que hemos hecho. ¿Por qué? No solo porque por lo conocido que puede hacer Jairala. Porque ya nosotros tenemos un capital adicional, que es un funcionario que ya ha cumplido con lo que ha ofrecido y que tiene un trabajo que ha sido escrutado por la opinión pública. Entonces, eso es absolutamente legítimo en política. Así como usted ve que lo hacen en otras listas con una diferencia que ya tienen muchos años, pero muchos años de carrera pues en la política ecuatoriana. Asume a esto una cosa, que aunque nosotros estamos irrenunciablemente apoyándolo a Paco Boncayo, nosotros como Centro Democrático no tenemos candidato a la presidencia. Entonces, la carrera, la pelea es más dura y mejor para nosotros porque estamos consiguiendo también no solo importantes espacios sino que nuevas figuras se comiencen a conocer porque también ya la gente está harta de las mismas caras. Pero no venga a decir ahorita manera de queja no tenemos candidato a la presidencia que si no lo tienen es porque ustedes decidieron no tenerlo. No, 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 no es queja. No, no, yo Lenín he dicho y dije y le repito irrenunciablemente estamos apoyando a Paco. Pero lo positivo dentro de todo esto más allá del resultado que considero que vamos a tener que va a ser bueno es que ya no es solamente Jimmy Jairala, ya la UNO y Centro Democrático ya hay otros nombres que empiezan a aparecer y a mí me parece que eso se suma al capital de cualquier movimiento. ¿Qué es un resultado bueno para usted? Usted dice vamos a tener un resultado. No voy a poner números porque es muy desagradable poner números pero yo espero que pasemos la famosa valla del 5% y espero tener pues un no voy a poner números pero espero tener un bloque respetable en la próxima pandemia. Que usted lo va a liderar usted lo va a dirigir. Digamos que sí porque para eso soy el presidente del movimiento hasta que aparezca otra persona que ocupe mi puesto. Mientras yo lo sea naturalmente que sí. Pero está complicada la cosa al menos en Guayas está el Partido Social Cristiano está Movimiento País creo con fuerza por allí el roldocismo perdón Fuerza Ecuador el partido de Aloe Bucarán también tiene algún espacio están ustedes o sea aquí la cosa vamos a ponerlo así somos los únicos nuevos en esta contienda y eso y el ciudadano si usted camina en sus recorridos usted lo que encuentra la queja que recibe y que le llega en todos lados es que ya están cansados de las mismas promesas de siempre que solo llegan para la época de la elección y la diferencia es que nosotros no solo vamos para la época de elecciones el Centro Democrático es el único movimiento que trabaja el año entero que nunca cierra su central bueno perdón los domingos si cerramos porque hasta Dios descansó el domingo trabajamos todos los días entonces si nos conocen yo voy caminando le daré un ejemplo estuve hace unos tres días por el Rosal en los Rosales y me dijo si, si gracias don Jimmy por el curso de maquillaje yo ni me acordaba por supuesto que me voy a acordar gracias señor hasta fotos me enseñó porque eso hacen eso hacen militantes en horas de la tarde salen de su obligación y hacen otro tipo de actividades de contacto con la comunidad porque no se olvide usted una cosa Lenin yo en Guayaquil no puedo poner un ladrillo si no es con la autorización del municipio ¿no? así es entonces los temas pasan porque la política hay que hacerla de modo diferente creativo y comunicando bien lo que se hace afuera también que tiene por supuesto reconocimiento local 7 y 21 minutos aquí en Huacavilca 8 a 30 m dialogando con el licenciado Jimmy Jairala director nacional del centro democrático y actual prefecto de la provincia de Guayas ahora en un evento en el resultado final Jimmy ¿gana el centro democrático o gana Jimmy Jairala? ¿pierde el centro democrático y pierde o pierde también y Jairala? nunca en una campaña política en la evaluación se pierde porque nosotros hemos empezado desde cero como movimiento todo es ganancia lo que ha pasado con el centro democrático usted como hemos incorporado gente nueva mucha gente nueva usted verá que ellos han evolucionado de manera formidable en todo este tiempo de campaña y ya son cuadros importantes no se olvide de una cosa clever que nosotros nos perdemos de vista más allá del resultado bueno que esperamos como centro democrático obtener en las próximas elecciones se nos vienen otras elecciones que son fundamentales alcaldes concejales prefectos donde donde el voto personal tiene un gran peso y en todas partes acuérdense que ya no somos el movimiento provincial que éramos ¿no? ahora somos nacionales usted se va a Inbabura y tenemos candidatos asambleístas en Esmeralda en Pastaza tenemos candidatos en Loja tenemos candidatos en Chimborazo tenemos candidatos en Buena la Puesta a nivel nacional es buena la apuesta pero naturalmente y usted va a ver que luego de este buen arranque va a ver a centro democrático en las elecciones del 2019 con con sus nuevos cuadros ya absolutamente fogueados algunos que entrarán a la asamblea y los que por azares del destino y porque así es la política porque no pueden entrar todos no entrarán quedan listos para cualquier otra dignidad en las próximas elecciones 7 y 23 minutos en Huacabir yo quería aprovechar la presencia del prefecto Jimmy Jerala para preguntarle cómo va este asunto de Huacay hay la posibilidad de un nuevo cercenamiento a los territorios de la provincia del Guayas ha habido alguna novedad desde la semana anterior al actual respecto al informe del CONAL y algún pronunciamiento de las autoridades alguna acción no ha habido nada más la acción la está haciendo el perfecto porque el sábado a las 11 de la mañana inauguró una carretera el acceso a Matilde Ester una carretera de primera asfaltada con la respectiva señalización que le ha costado a los guayacenses 800 mil dólares al servicio del pueblo de Matilde Ester una comunidad en la cual el 95% en la cual el 95% de la obra es de Huayas y que si usted hiciera una consulta allí 9 de cada 10 personas se sienten guayacenses consecuentemente es absoluta es en absoluto inexplicable el informe del CONAL que en lugar de hablar allí de pertenencia por ejemplo allí habla de que se basan unas escrituras del año mil del año del año de la abuela pata pues no para reconocer de la supuesta la supuesta pertenencia o como quiera que se llame ahí sí un criterio distinto al que se usó en manga del cura absolutamente y lo que agrego un diario digital La Nación recibió una comunicación del CONAL a propósito de un editorial de su director de don Antonio Aguirre Medina en el que Antonio Aguirre con mucho tino decía pues que como era posible que se dieran estas contradicciones y que eran un poco lo que yo he venido diciendo marcarle la cancha al señor presidente de la república para que decida y lo que le contesta la CONAL es que poco menos que sus informes son es de la república que se ponga a hacer un análisis técnico si no es técnico entonces esa es la herramienta que en lo fundamental usa el presidente para decidir por eso es que nosotros estamos tan preocupados y trabajando tanto para evitar y el sábado voy a estar en Matilde Ester y en el Piedrero aunque todavía no está definido lo del Piedrero vamos a estar trabajando en Piedrero ¿con qué poblaciones se enlazan esta vía? a ver Matilde Ester está hoy con la nueva vía inclusive a 7 minutos de Bucay Santa Rosa de Aguaclara está a pie a 5 minutos de Bucay la esperanza alta está por la carretera que hizo el prefecto del Guayas a 8 minutos de Bucay preguntémonos Babaoyo a 2 horas de Matilde Ester Santa Rosa de Aguaclara a 2 horas y media de Chillanes la esperanza alta igual en el caso del Piedrero a 2 horas 45 minutos de La Troncal en el caso de Abdon Calderón de La Azuay está a 2 horas de Molleturo a 4 horas de Cuenca es una cosa insólita lo que está pasando con Guayas porque ni siquiera se da el criterio no se maneja ni el concepto de la cercanía dónde está el servicio la propia gente de Abdon Calderón por ejemplo dónde cree que paga los impuestos en Molleturo no, los ponen balados si está a 10 minutos de balado y está a 4 horas de Cuenca consecuentemente pues son criterios son criterios que uno no se logra explicar en el caso de Balsar las Tachuelas que también hay una controversia la propia alcaldesa hoy en funciones nació en las Tachuelas y ella mismo dice que siempre supo que eso era de Guayas pero lo reclama Maraví 727 aquí conversando con el prefecto de la provincia de Guayas Jimmy Jairala retomemos la campaña electoral va a haber segunda vuelta licenciado Jairala o usted cree que esto se resuelve el 19 de febrero yo no soy por supuesto pitonizo pero si veo las cosas como todos nosotros es un político de experiencia además que tiene acceso a encuestas tiene información privilegiada y está recurriendo a las calles también una cosa si le digo ya de hoy en adelante ya no hay que creer mucho en las encuestas porque ya como no se pueden publicar empiezan a aparecer unas que el origen es el servicio secreto ruso que los Estados Unidos que la CNN todo eso es cuento el que quiere saber cómo están no solamente tiene que ir a la calle tiene que tener sus propias encuestas contratadas para no para que le den gusto sino para saber cómo están esas son las que valen estas todas las que se publican con el mayor respeto le digo no sirven a partir de que ya está la prohibición rigiendo para nada pero yo considero que si hay segunda vuelta porque es indiscutible que aunque no se ha presentado todavía un papel que diga número de cuenta X y Z del vicepresidente de la república en tal banco hay que ser en eso absolutamente claro no se ha presentado lo que ha habido es una denuncia del señor Pareja Januzeli que está profundo una pregunta del millón que que no es una denuncia así tampoco puntual bueno pero pero en eso también en eso también hay que hay que tomar las cosas con pinzas porque de todas maneras da nombres apellidos situaciones fechas a nosotros nos han nos han sugerido casi casi que el señor Assange es candidato a los altares y es el hacker más grande del ecuador y que tiene la protección de la embajada ecuatoriana en el reino unido él también es prófugo y por qué lo que habla el señor Assange tenemos que creerle todo entonces todo tiene todo tiene sus bemoles entonces bueno ya lo que de lo que dijo el señor Pareja pues hay que hacer investigaciones pero tampoco ha habido el papelito ese todavía ¿eso ha afectado en las preferencias en las consideraciones electorales? considero que sí considero que sí porque de todas maneras es un es una es un tema muy recurrente y en estos últimos y las cosas que se han revelado en los últimos 10 años indudablemente ameritan una investigación pero pero también es verdad y lo vuelvo a decir como lo dije hace un momento que no hay un papel donde haya no, no, no contundentes no existen y eso es lo que se debe investigar pero sí creo igual que va a haber una segunda vuelta con un pronóstico impredecible ¿con Paco Bucayo? nadie tiene claro quién va a pasar la segunda vuelta mire Paco Bucayo está muy fuerte muy fuerte en la sierra en Quito es realmente pasmoso el incremento del interés del ciudadano de votar por Bucayo porque ya se ha producido una polarización a Lenín Moreno que tiene una imagen está Lenín Moreno con una imagen nacional pero los otros candidatos que tienen una imagen muy de la costa versus comillas el único candidato fuerte de la sierra entonces usted va a Cotopac, Zimbabura Carchi, Loja donde hay una gran fortaleza de Lenín Moreno de perdón de, bueno Moreno la tiene por supuesto de Paco Bucayo entonces yo espero que sea con Paco Bucayo pero es un tema de pronóstico reservado le falta a Paco Bucayo que Jimmy Jairada en estos días lo apoye más no, no más todavía oiga mi querido amigo yo casi no duermo se puede un poco más usted que sabe de caballos y de los de carreras sabe que en los últimos tramos es cuando se define todo y hay que poner un poco más y sobre todo porque hay todavía un número muy importante de gente indecisa mientras más salen estas denuncias más gente todavía se queda todavía unos días más indecisa y realmente en los últimos días si puede pasar que haya algún golpe de timón algún 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 golpe mediático importante que alguien salga ya no yo ya no sé si con alguna nueva denuncia pero con alguna propuesta pero realmente que sacuda al Ecuador que es lo que nosotros esperamos que ven que va a venir de de Paco Bucayo para decidir a los indecisos muy bien un mensaje le dejamos a la gente bueno como estoy con licencia puedo decir lo que me diga y aunque no lo estuviera pues caramba si soy si soy la misma persona no no soy la misma persona y tengo los mismos derechos de todos bueno acuérdese usted que el presidente de la república él decía que a veces actuaba como ciudadano a veces actuaba como presidente él tenía él tenía él solía decir que tenía la capacidad de dividirse de desdoblar de desdoblar no yo no me desdoblo yo soy una sola persona y soy la misma persona es el prefecto del Guaya el padre de familia y el presidente del centro democrático somos el mismo y lo que le he pedido en todos los medios en que he estado al ciudadano es que no solamente le de alguna manera le devuelva al prefecto su confianza y le ratifique su confianza en los votos a nuestros candidatos sino que realmente somos en la lista uno los únicos que estamos al margen de todo este escandalillo de los petros de los no petros de los parejas de los arriba y de los abajo en todos estos años de las peleas entre los candidatos a la presidencia nuestro candidato tampoco ha sido ni siquiera salpicado por escándalos de corrupción y que le demos oportunidad gente nueva tenemos gente nueva y gente valiosa no nos hemos puesto a rebuscar en la guía telefónica ni en los canales de televisión nuestros candidatos son gente preparada en los cuatro distritos y por eso es que el llamado es para que respalden el trabajo de la prefectura que se puede perfectamente replicar y que es importante que sepan que si ya tienen un funcionario que dirige un movimiento y que durante siete años ha cumplido lo que ha ofrecido pues caramba y otra cosa y siempre lo doy como ejemplo yo estuve de diputado nueve meses fue como un parto se acuerda que nos sacó la asamblea bueno esos que dicen que en tan poco tiempo no se pudo hacer nada en diez años cuánto se ha podido hacer se habría podido hacer en nueve meses nosotros en el congreso los diputados de Guayas algunos no todos legalizamos casi todos los vergeles le entregamos al municipio las herramientas para que ya pueda extenderlos y vaya a ver lo bonito que está hay que reconocerlo lo bonito que está de los vergeles porque ya con título de propiedad ya puede el municipio dar servicios básicos en nueve meses en nueve meses legalizamos casi todos los vergeles así que si se pueden hacer muchas cosas en la asamblea y ya lo hice yo estando allá con mi voto muy bien que le vaya muy bien muchas gracias